La verdad que el fútbol me encanta, juego hace varios años, estamos jugando en este torneo hace ya un año, ahora venimos segundas y la verdad que nos encanta, somos un grupo de amigas que nos conocimos, nos unimos para jugar y estamos hace un año jugando todos los domingos. Y mis papás felices de que haga ejercicio primero, les gustó, bueno dale fútbol, buenísimo, por ahí mi hermana más chica que es como un poco más cerrada, más cuadradita era como, pero por qué fútbol, hay tantas cosas, pero nada, la verdad que a mí me importa poco así que nada, le di para adelante. Además de hecho se ha bajado mucho la barrera de esa crítica machista que hay en que el fútbol es solo de hombres, entonces de repente la mujer que antes jugaba al hockey o se entrenaba en handball o en volei, ahora elige fútbol. Siempre nos juntamos antes para salir, para divertirnos, después acá en la cancha también nos quedamos tomando algo, la verdad que somos muy unidas y nada, la cancha nos encanta a todas. Nada, es que estamos ahí todas y ya entramos, medio sin pensarlo, es como bueno vamos a disfrutarlo, la verdad que es para eso, para disfrutar un rato y ya. Cada vez son más las chicas que se van animando a armar sus equipos, a participar, a inscribirse, tienen cada vez más amigas que juegan. Lo que más nos cuesta es el estado físico, correr, el aguantar, los dos tiempos de 25 minutos. Las primeras veces, como que yo no entendía muy bien y la mano y dónde pongo y me caigo como, yo qué sé, un poco espástica al principio, pero ya le voy tomando la mano, si salto, si no salto, cómo caer, es como que nada, es divertido, la verdad que me divierte un montón.